Para mí en salud hemos avanzado muy poco. Al contrario, yo tengo seguro popular, ¿lo conoces? No. Te explico, antes si te enfermabas, olvídate, tenías que vender tus cosas para poder pagar. Ahora, con el seguro popular, te dan médico, tratamiento y medicinas y no pagas nada. No lo había visto así. Júntate conmigo. Durante el gobierno del presidente de la república, más de 47 millones de mexicanos ya cuentan con seguro popular. Un México sano es un México fuerte. Gobierno Federal.